Hola compañero, compañera Dera. ¿Cómo estás? Aquí estoy para compartirte lo que es ya la onceava ley de bioenergía. Como es un número muy especial, el once, son once de doce que voy a compartirte, hasta la llegada del libro que va a contener estas leyes. He pensado mucho en cuál es la ley para compartirte. Tiene que ser una ley muy importante, tiene que movilizarte mucho. Te quería recordar, porque es muy importante que sepas que las leyes son leyes porque funcionan siempre, y en cualquier caso. Si no, no sería una ley. Podría ser una norma, un referente, pero no una ley. En este caso es una ley. El movimiento de la vida, de la energía, siempre, siempre va hacia allí. Por eso si vos aplicás estas leyes a tu vida, tu vida se empieza a acomodar, en ese sentido. Muy bien. He elegido, para compartirte como onceava ley de bioenergía, la siguiente. Invoca tus resultados en las cumbres del día. La repito. Invoca tus resultados en las cumbres del día. Vamos a analizarlo un poco. Primero tenemos que ver qué es invocar. Invocar viene de adentro y de la boca. Entonces, invocar es nombrar algo que viene de adentro, algo que yo decido. ¿Sabían? Eso es invocar. ¿Sí? Así como evocar es traer un recuerdo de otro lado, invocar es, habiendo decidido qué digo, nombrarlo, decirlo, hacerlo vibrar con palabras. Eso es invocar. Yo dije, invocar tus resultados. ¿Qué son los resultados? Es eso que vos querés alcanzar, que vos querés lograr. ¿Sí? Eso que vos deseás. Formar tu pareja, tener más dinero, tener salud, alcanzar un peso determinado. ¿Sí? Un trabajo X con ciertas circunstancias. Todo eso que vos deseás en la vida, se le llama resultado. Entonces, la ley te dice invocar tus resultados. Tú te estás diciendo un montón de cosas. Tenés que decidir primero qué querés decirlo. ¿Sí? Y a esta ley le está agregando algo más. No solamente tenés que decirlos, decirlo no de la boca para afuera, nombrarlo, sino que también tiene que ser, no en cualquier momento, sino en las cumbres del día. ¿Cuáles son las cumbres del día? Cumbres se le llama cuando está en el momento más elevado. Lo más elevado. ¿Sabés cuáles son los momentos más elevados del día a nivel energético, a nivel frecuencial? El momento en que te despertás. Ese es uno de los momentos cumbres del día. El momento en que vos te despertás. ¿Por qué? Porque está todo en blanco todavía. Entonces, ese momento es como un papel en blanco que vos lo primero que decís, lo primero que pensás, si te quejás, si renegás, si pensás en problemas, eso hay que tener mucho cuidado. ¿Qué se imprime en ese momento de la cumbre, la primer cumbre del día? Yo te digo invoca tu resultado. Son tres las cumbres del día más importantes. ¿Cuál es la segunda? Bien. A las doce del mediodía, cuando el sol está exactamente encima de tu cabeza, el sol es el que nos transmite el plasma directamente. Otro momento muy importante para cuidarse en lo que digo y dejo dicho afuera. Un momento muy importante para que vos invoques tus resultados. Vamos a la otra cumbre muy importante en el día. Ya te imaginarás cuál es. Antes de dormir. Exactamente antes de dormir, otro momento cumbre en tu vida. Momento para cuidar. Ahí, me dice esta ley, si yo invoco el resultado, también voy a atraer, voy a generar una frecuencia bastante, bastante fuerte, que lo más posible que cuando yo la voy repitiendo día a día, voy a empezar a vibrar en eso. Y por ahí, si no estás atrayendo eso que vos decís, es porque hay algún desvío en tus dichos. Estás pidiendo algo que en realidad no es lo que vos deseás. Entonces, presta atención a lo que estás diciendo. ¿Sí? Pero si vos estás realmente invocando lo que vos querés, van a empezar a aparecer casualidades. Si las casualidades son, o esas señales son negativas, escuchá lo que estás invocando, porque hay algún desvío. ¿Sí? Si no, vas a empezar a atraer eso que vos estás invocando. Ya te repetí que son leyes, así que a tener mucho cuidado en lo que invocás, porque como siempre digo, estas leyes son muy poderosas y por lo tanto te entregan poder personal. Y el poder te implica responsabilidad. Entonces, a tener mucho en cuenta qué pido, qué deseo, qué dejo dicho en el universo. Y si vos estás atrayendo, aún aplicando leyes, estás atrayendo cuestiones que ya no querés que estén en tu vida, hace falta limpieza. Sí, hace falta comprenderte y conocerte a vos mismo. ¿Cuáles son esas programaciones que están haciendo que vos desees y atraigas cuestiones que ya no querés que estén en tu vida? Muy bien. Entonces, repito una vez más esta ley, porque es muy importante y créeme que cambia vidas, invoca tus resultados en las cumbres del día. Muy bien. Entonces, parece increíble, Jack, que en la próxima semana nos vamos a encontrar con la ley número 12 y lo que sería la ley de cierre de estas 12 leyes que yo me comprometí a ofrecerte, a compartirte, antes de que surja, de que salga a la venta ese libro de bioenergía que va a contener muchísimas leyes. Desde ya te dije que inicialmente son 41, pero estoy casi segura que van a ser muchas más. Muy bien. Nos encontramos entonces la próxima semana para concluir esta serie de 12 leyes que cambian vidas, que cambian realidades de bioenergía. Muchísimas gracias por valorar todo esto y estar acá y valorar tu vida, que esto es lo más importante. Muchísimas gracias. Nos nos encontramos entonces en la próxima semana para cerrar el ciclo. Saludos. 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 Saludos.